Soy la educadora de preescolar en la comunidad del Brujo de Río Nuevo hace 8 años, desde el 2014, laboro en dicha institución y 4 años atrás también tengo el alterno preescolar en la escuela del Llano, que es la comunidad cercana. Entonces sí, he visto con mis propios ojos, sin que nadie me cuente, la situación que vivimos años anteriores era en los meses fuertes de invierno, finales de agosto, septiembre, octubre, pero este año, este 2022, nos está azotando desde abril, que ya se dieron los primeros eventos, y ahora esta semana que sucedió de nuevo. Como lo indica esta educadora, tiene varios años de laborar en la zona del Brujo en Pérez Celedón, donde la problemática por el estado de los caminos es preocupante, y más por el riesgo que corren muchos estudiantes quienes tienen que arriesgar sus vidas cruzando quebradas. Las fuertes lluvias de abril y ahora en mayo generan muchas situaciones, y los padres de familia tienen que ingeniárselas para trasladar a sus hijos sanos a la casa, como queda en evidencia en estas imágenes. En esa comunidad, en esos lugares, llueve por lo general muy temprano, entonces hay mañanas que a veces 10, 10 y media, 11, ya está lloviendo. Y las lluvias por lo general no son como una lluviecita o una garúa, algo tranquilo, sino cuando soca, soca de verdad. Entonces, esas dos quebradas, tanto la de Cecilia como la de Clementina, no tardan 40 minutos, una hora, para de una vez salirse, desbordarse, traen demasiado material desde arriba, y entonces inhabilitan por completo el paso hasta de una moto. Entonces, muchas veces son dos, tres, cuatro horas que las personas, tanto de un lado como de otro, deben esperar para que las aguas mermen, para que la lluvia cese un poco y así poder tantear el camino, ver que no haya rocas, que no esté arenoso y ver de qué manera poder llegar a sus hogares. Solo en la Escuela de El Brujo son 10 estudiantes quienes tienen que cruzar dos quebradas para ir a estudiar. La comunicación entre docentes y padres de familia es constante, más cuando comienza a llover. Por ejemplo, nosotros, la Escuela de El Brujo, tiene 10 estudiantes que pasan las dos quebradas y 5 que pasan solo una. Pero entonces, nosotros sí estamos en constante comunicación, en un grupo que tenemos, y las mamás en todo momento le comunican al director, don, ya está lloviendo, puedo ir, no puedo ir. Esto afecta de sobremanera cómo debe transcurrir correctamente el curso lectivo, porque tanto el padre tiene su sobra en el hogar porque ya está lloviendo, nosotros en la institución, porque no sabemos si vamos a tener que cortar, tal vez antes, media hora, 15 minutos, 20, no sé, para poder que los niños salgan y esperar que lleguen y los papás los topan antes de que la quebrada crezca. De acuerdo con la educadora, hay dos proyectos en la zona, pero la fecha no se concretan. En la quebrada de Cecilia es más viable dicha situación, porque no es tan extenso como en Clementina, porque lo que sucedió en Clementina fue después de NEIT, después del 2017, ese 3 de octubre, que todos vamos a recordar, que se llevó el puente que ya existía y de hecho arrasó con todo ese terreno, que durante algunos meses, de hecho, se le llamó hasta el desierto, y porque quedó completamente desolado. Entonces, es muy extensa, pareciera, de hecho, que no es una quebrada, pareciera un río. Entonces, esas sí, esas sabemos, que tanto la Asociación de Desarrollo como la Municipalidad ya hicieron las gestiones y lo que a ellos les correspondía y todo está en manos de la Comisión Nacional de Emergencias. Y el de Cecilia, sí, hay viabilidad de que sea un puente de caja que facilite el trayecto, como ya se han hecho otros dos puentes, en la de Maruca y donde los monjes, que ahí sí ya hay un puente de caja que nos ha salvado increíble, porque antes eran, no eran dos, antes eran seis quebradas las que debíamos pasar. Precisamente en TV Sur Noticias, el vicealcalde y coordinador de la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad, Emanuel Ceciliano, confirmó que ya se cuentan con los estudios para un puente sobre la quebrada clementina, el cual se tendría que financiar con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, dijo que ya están gestionando para invertir recursos de primer impacto. Cabe indicar también que en un documento, el cual tiene copia TV Sur Noticias, el diputado Ariel Robles pidió explicaciones al alcalde Jeffrey Montoya sobre las inversiones en esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias!